En el 2005, unos desadaptados ganaron un concurso de disfraces en una convención de televisión. Estos hombres volvieron a casa y bebieron cerveza. Hoy sobreviven como mercenarios y tienen un problema. Si nadie lo ayuda y si los encuentra, podría contratar a los magníficos. ¡Ven por Mario como Paz! ¡John Swanson como Holy Neloco Poto! ¡Y Dylan Brown como Mario Barat!